Recordemos, la primera blanca de las dos negras se llama como DO, la segunda se llama RE y la tercera blanca de las dos negras se llama MI, muy bien, ¿sigue cuál? FA, que ya es la primera blanca de las tres negras, continuamos con SOL, seguimos con LA y terminamos con SI, entonces nos vamos a aprender las notas musicales, DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI, ¿dónde están en el piano? Ya sabemos que DO, RE y MI están en el grupo de las dos negras, FA, SOL, LA y SI en el grupo de las tres negras, ahora vamos a aprender cómo se llaman las teclas negras, estas teclitas negras que están aquí se le conocen como sostenido, sostenido, ¿cuál es el símbolo del sostenido? Va a ser este, que lo conocemos, que lo hemos visto en los teléfonos como numeral, pero en la música este es el símbolo que representa un sostenido, es decir, todas las teclas negras que están ahí en el piano se llaman sostenidos, ¿cómo se llaman entonces las teclas blancas? ¿dónde están estas notas musicales? Las teclas blancas se llaman notas naturales, notas naturales, ¿ok? Las blancas notas naturales y las negras ¿cómo se llaman? Sostenidos, aquí está, ¿y cuál es el símbolo de un sostenido? Este símbolo numeral, ahora, estas negras también tienen nombre, sí, se llaman sostenido, este es el símbolo, pero también tienen un nombre, porque también son notas diferentes a las blancas. Entonces, vamos a aprender que son fáciles. Esta primerita negrita que está aquí, arribita de do, se llama do, pero tiene un apellido diferente, sostenido. Ya ven que esto es, significa sostenido, que no hay que colocar do sostenido en la palabra, sino que solamente con el símbolo sabemos que esto es do sostenido. Esta negrita que sigue, que está arribita de re, también tiene nombre, se llama re sostenido. Mi, oh, mi no tiene sostenido, automáticamente seguimos con fa. ¿Fa tiene sostenido? A ver, miremos. Sí, claro que sí. Esta negrita que está arribita de fa, se llama fa sostenido. Sol también tiene sostenido, aquí está. Y la también tiene sostenido. Entonces hay dos notas que no tienen una teclita negra arriba, un sostenido. Es mi y si. Estas dos notas no tienen sostenido. ¿Cuáles son las notas que tienen sostenido? Do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. ¿Cuántos sostenidos en total hay? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hay cinco sostenidos. Fácil, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a mencionar todas las notas musicales en orden. Comenzamos con cuál? Con do. Vamos a comenzar con do, que sigue do, re, sí, pero eso cuando no sabíamos las notas sostenidas. Ahora que las conocemos vamos a mencionarlas en orden. En zigzag. Do, do sostenido, re, re sostenido y mi. O. Ahora el grupo de las dos negras tiene cinco notas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Las blancas y las negras son notas. Do, do sostenido, re, re sostenido y mi. Seguimos con el grupo de las tres negras. Fa, ¿qué sigue de fa? Fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido y si. Vemos que este grupo tiene cuántas notas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete notas con si. Estas son todas las notas musicales que hay en un piano.